¡Bien somos los maqueros de la guerra! 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 ¡Bien somos 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 la guerra! para frenar precisamente el cabellito de batalla de los burros blancos Abraham Jafet Domínguez que estará colocándolos con cuarta oportunidad a tres yardas de la marca y vamos a ver que deciden empiezan a conocerse estas dos escuadras, es cuarta y viene aquí la patada el despeje por parte de Héctor Manuel Quirós, el bote favorece un poco al equipo politécnico que estará colocando a Vaqueros cerca de la yarda 20 y desde ahí veremos la segunda serie ofensiva por parte de los locales rompiendo de vuelta en la línea entre otros, como guardia izquierda Emiliano René Rojas número 54 Herrera está de vuelta en el mando ofensivo hay gemelos por el lado derecho, pero parece que la ofensiva arranca antes y esto estará repercutiendo negativamente para Vaqueros que van cinco para atrás Herrera después de castigo arranca con la cuenta primera y quince se bota hacia atrás el pase lateral es completo con Arreola que intenta atacar de frente pero llega rápido a la contención de Obed Gómez número dos así que será segunda oportunidad incluso Arreola fue capturada atrás así que tendrán que avanzar alrededor de diecisiete a dieciocho yardas segunda oportunidad y larga Herrera con la cuenta acá viene la entrega para Arreola pero otra vez se cierran los jerseys blancos castigándolo al final Obed Gómez y bueno vaya intensidad que le están metiendo los dos equipos al partido tercera oportunidad dieciocho yardas necesitan la yarda treinta los vaqueros viene Herrera es un play action buscando del lado del centro del campo el pase es completo y cuidado porque se puede escapar voló un pañuelo pero va a la treinta a la veinte a la yarda quince a la yarda diez Fox el pelo José Ángel Rodríguez en el escape pero puede haber también malas noticias así que también vamos a esperar la señal aquí por parte de los oficiales es un sujetando defensivo pero defensivo lo que marca ahí el referido así que el touchdown se estará haciendo presente y va que nos rompe el cero dejando el pelo los primeros seis puntos en favor del conjunto universitario viene aquí el intento de punto extra Villagómez coloca el balón el pelos le pega y el pelos lo vuelve a hacer siete puntos lo que ya deje el equipo de los vaqueros de la prepa cinco en el marcador y bueno la sorpresa fue por parte de los locales en este primer cuarto Beto y bien vendrá aquí la primera entrega segunda entrega perdón de chicos por parte de los vaqueros de la prepa cinco no si será la primera patada no y aquí viene a comandarlos el hombre de la anotación y del extra efectivo precisamente el pelos José Ángel Rodríguez Sánchez apareciendo entre las filas de este equipo especial Axel Roberto Sierra con el catorce Jeric con el número veintiocho Mena con el diecisiete también está Ingmar con el dieciocho uno de los receptores de confianza por cierto tanto de Herrera como de Mondragón y acá viene la patada una patada que va a profundo uy pierde el balón cuidado y tiene que salir de la zona aquí viene Jafet conocemos la explosividad de este jugador se le abre el espacio y el pelos ya lo proyecta hacia afuera uy para que vean el calibre que nos espera de juego que gran regreso ahí en una jugada que parecía totalmente rota si no o sea parece ese máximo avance queda en la cuarenta buena posición de campo y arranca la cuenta de Diego Mena uy le pega fuerte Bebotea y el corredor de burros blancos no va a ninguna parte llega la asistida ahí también en la zona por parte de Yerick número 28 haciendo retroceder una yarda al equipo politécnico abrir la serie va por tierra dos corredores acompañando al coreback jugada de opción lectura uy vaya forma de romper esa tacleada de frente y ahí está finalmente la detención de Bebote y compañía uy pero vienen con todo estos jugadores me parece que fue Yafet así es el encargado del avance tres yardas en positivo en una jugada igual que parecía rota atrás pero pues aquí vemos de lo que son capaces los politécnicos va a ser tercero y siete tercera oportunidad gemelos de lado derecho anunciando carga ahí al frente el equipo de vaqueros ahí penetración viene el pase pase incompleto lo iba custodiando ahí al receptor el número 22 de la prepa 5 Edgar Fernando Baeza que me parece que se acaba de recuperar de una lesión si es así pues muy bueno verla de vuelta en el terreno de juego es parte de una dupla de hermanos también participa aquí el número 66 Erick Alejandro Baeza y bueno ya tienen cuarta oportunidad y vamos a ver qué decir el equipo de burros seguramente se estarán decantando por el despeje buen inicio de partido aquí en el campo 6 viene el despeje cortesía del número 33 Héctor Manuel Quirós la toma de aire pero pierde la vertical por ahí a lo mejor pisó una zona irregular o algo porque sí se vio que pisó mal aquí Carlos Vargas que regresa alquienza regresó el balón hasta la 25 daba para más pero pues ahí aparece la hormiga tacleadora así que nos vamos a la 25 con primera para el equipo de vaqueros apareciendo entre la línea Erick Alejandro Baeza precisamente colocado de mano Herrera después del engaño busca y tiene un hombre pase completo me parece es Carranza sí Diego Carranza el hombre de la recepción que le estará dando vida con una recepción de 20 yardas a la ofensiva de la prepa 5 nueva nueva primera oportunidad con el balón colocado en la 45 viene por tierra y con el caballito de batalla se está quedando con 6 yardas al menos a base de puro riñón prácticamente porque el contacto a Reola le llegaba apenas cruzando la línea y termina ganando aproximadamente entre 6 y 7 yardas así que veremos a continuación una segunda y 4 más o menos segunda oportunidad y 4 Herrera con la cuenta y acá viene la trampa Herrera toma el hueco por el lado derecho que defiende bien a Bet Gómez y vuela un pañuelo durante la acción así que vamos a esperar a la marca de los oficiales vamos a ver ahí el oficial lo que nos indica va a hacer un holding en contra de los vaqueros entonces van 10 yardas para atrás número 54 es a quien terminan marcándole esa acción entre los que rompen a la línea de vuelta Carlos Gabriel González por la derecha número 62 segunda y 15 después del castigo y viene Herrera con la entrega para Reola que intenta buscar ahí protegerse con el bebote pero la tacleada llega tan pronto cruza la línea una yarda lo que le permitió el señor Obed Gómez con buena lectura y buenas asistencias el equipo de burros logra la contención de tiempo colocando a vaqueros con una tercera oportunidad y bueno prácticamente son las mismas yardas chines de vuelta en la línea José Gabriel Prieta como tacle izquierdo número 77 es tercera y unas 14 por avanzar viene el pase de costado derecho con bebote y bebote intentaba ahí aprovechar el bloqueo de Ingmar lo hace por un momento pero solo le alcanzó para llegar a la línea original de scrimmage donde viene cuarta y donde ya está pensando en encajonar el equipo de vaqueros a los burros blancos y aquí viene el despeje es Arreal el responsable de dar la patada no habrá devolución y los van a encajonar en la yarda 11 me parece desde ahí es de donde vendrá el equipo de burros blancos a la ofensiva cuando con esto queridos amigos está terminando llegando a su fin el primer cuarto del encuentro gana vaqueros con ventaja de 7 puntos en el marcador de momento sin respuesta por parte de burros blancos que tienen derecho de réplica al inicio del segundo periodo arranca la parte complementaria del primer medio doble gemelo presenta burros blancos acá viene por el obstáculo deriva por el lado derecho se zafa de una de dos y finalmente lo derriban al final parecía soltar y afecta el balón inmediatamente sus reflejos funcionan para recuperar pero al final ya había también hecho down así que con esto va a ser primera oportunidad me parece fue una carrera de entre 12 y 13 yardas segunda oportunidad primera oportunidad perdón van justamente con el número 18 del lado izquierdo se empieza a escapar Jafet va a tener el primero y 10 y llegando yarda 38 avanzan los burros blancos y tenemos nueva primera oportunidad balón colocado alrededor de la 38 con Jafet el engaño de atracción y sale atacar el corazón defensivo para generar en total más de 20 yardas 21 por parte del coreback de los burros poniendo otra vez la cadena en movimiento y además colocando el balón en territorio rival nueva primera oportunidad por parte de burros doble gemelo van nuevamente por tierra con Jafet y estaba viendo Jafet justo por donde se abrió el camino pero también Jeric baja a sellar ese espacio de forma magistral así que va a venir una segunda oportunidad con 8 yardas aproximadamente trips por el lado derecho un receptor en solitario por la zona contraria la cuenta es larga en la jugada viene la trampa dirige bien el bloqueo pero no da para demasiado lejos llegando al atacleado número 77 José Gabriel Prieta dobleteando este jugador tanto en la línea ofensiva como aquí con la defensa de vaqueros prepa 5 viene tercera y son 5 por avanzar tercera oportunidad mantiene la formación de burros trips por la derecha y viene el pase por la lateral es completa busca y los bloqueos están un poco rotos el charal y compañía se precipitan para realizar la atacleada aquí sobre Ángel Gabriel Godínez quien termina convirtiendo con este avance nueva primera oportunidad para burros yarda 30 primero y 10 para burros primera oportunidad arranca nuevamente el conteo y viene la trampa jugada read option se le queda el coreback deja ir la carga para quedarse con otras 2 o 3 yardas más segunda oportunidad unas 6 yardas en el centro Jesús Axel Osnaya por parte de los burros blancos pasito hacia atrás rola por la derecha le compra tiempo la línea alcanza a dirigir a su receptor pero el pase va muy arriba iba custodiado en todo momento el receptor por el número 36 Francisco Paniagua y bueno va a venir entonces una tercera oportunidad con las mismas yardas por avanzar tercera oportunidad un corredor colocado del lado izquierdo del mariscal de campo trips por la misma zona cuanta larga voltean a ver al staff antes de poner en marcha la jugada Osnaya con el snap viene la optativa por el lado izquierdo buena la lectura aquí por parte del coreback y se termina convirtiendo otra vez la jugada en primer y 10 cortesía de Héctor Manuel Quiroz número 33 quien entra a suplir al número 18 de los burros blancos pero sobre todo Pate nueva primera oportunidad en zona roja ya en la yarda 20 va a atacar por el centro aquí con el corredor de poder número 36 Joshua Yared Urbina cargando con todo para sumarle otras cuatro yardas a la serie va a venir entonces una segunda y aproximadamente seis yardas y los burros blancos trips por el lado izquierdo van por tierra y esta vez el coreback se queda con el balón resiste bien ese primer contacto y se abre el espacio por la zona izquierda y el bloqueo al final ese avance va a dejar en zona de gol ya a los burros blancos nos vamos hasta la yarda 4 si no es que 3 primera oportunidad y gol se pega a la línea y Pelaez intenta dirigir trataba de buscar que se proyectara hacia adelante su línea para atacar por el lado izquierdo pero baja de inmediato a sellar ese espacio Axel Roberto Sierra Aguilera negándole totalmente la posibilidad de ganancia aquí a los politécnicos y nos vamos de vuelta con esto que será una segunda oportunidad a dos yardas de la zona prometida ya parte a la línea el equipo de burros blancos colocando entre ellos a Jared Mendoza por la derecha número 78 se coloca de mano y viene Pelaez entregando ahí para el número 14 y se mete a las diagonales es touchdown con esto ya la respuesta en el acarreo número 14 en la anotación Emilio Antoine Ayala con esto ya deja seis puntos para el equipo politécnico pues nos vamos con el intento de punto extra 7 a 6 de momento el marcador y de esto depende el empate o la diferencia van por los dos puntos el pase es interceptado hay devolución aquí con Prieto y bueno con esto Vaqueros va a evitar que suba más puntos el equipo de burros pero también voló un pañuelo así que tenemos que ver antes de qué se trata no fue un offside en contra de los vaqueros entonces se va a repetir la jugada se va a repetir la jugada y además los burros blancos podría pensar en jugarla por dos porque ahora están colocados en la yarda uno y medio después de castigo a repetir el intento ahí midiendo vemos en pantalla Obed Gómez como holder aparece Emilio Antoana ya el hombre de la anotación que ya coloca la bola y la bola es bloqueada se le va de las manos y el charal ya cubre el balón ya matando con esto la jugada y conservando la diferencia para Vaqueros en el marcador 7 a 6 gana Vaqueros en este que es el segundo periodo de esta emocionante séptima semana y bueno para fildear aparece en esta ocasión al centro Mena esta vez entra me parece en lugar de Arreola también como posible filder aparece del lado derecho Carlos Vargas con el número 8 y por la izquierda Braulio Villagómez otro jugador de gran talento que conforma parte del backfield de los Vaqueros de la prepa 5 y aquí viene la patada cargada por el sector central es Carlos quien viene aquí con la devolución aguanta bien el primer contacto y en la 40 lo aterrizan entre varios aparece entre ellos David González Félix portador del jersey número 0 de los Burros Blancos y nos vamos desde ahí con un nuevo ataque por parte de los Verde y Amarillo reaparece Herrera en los controles para este nuevo drive ofensivo manda a Ingmar en movimiento ajustando con gemelos por la derecha viene hacia atrás viene el pase y van a hacer retroceder a Bebote a pesar del gran tonelaje de este jugador llega ahí el contacto fuerte por parte de Diego Mena número 9 de los Burros Blancos para restarle dos yardas a los Vaqueros presentando en esta segunda y largo doble gemelo Herrera con la cuenta se proyecta hacia atrás nuevamente busca la opción ahí con Bebote que jala y arrastra un poco al defensivo antes de ser finalmente contenido por José María Millán número 30 y esto va a acercar al equipo de Cuapa a la marca se van a quedar a unas tres yardas y va a venir la tercera gemelos por la derecha en esta tercera oportunidad donde Herrera se toma su tiempo intentando provocar a la defensa con la voz y es Arreola quien a puro riñón consigue cruzar me parece la marca vamos a ver que dicen los oficiales porque desde aquí pues me parece un poco claro que podría ser primera pero no se van a quedar a media yarda o quizás soliciten la cadena cuarta oportunidad acá viene Arreola con la patada y vota en la cinco ya no pueden encajonar el balón se mete a la diagonal así que va a tener que salir el equipo del Politécnico desde la yarda 20 de territorio propio bueno pues primera oportunidad y diez por avanzar se integra de último momento uno de los linieros colocado como tacle del lado izquierdo a un lado de Christopher Ricardo Maldonado y viene aquí el intento uy fuerte Jafet moviendo las piernas arrastrando al final un poquito aquí a Bebote para conseguir en total me parece que unas nueve yardas vaya fuerza en las piernas que tiene este jugador segunda y corto se mantiene de escopeta jugada Red Option el coreback se queda con el balón y tiene espacio el charal se le cuelga y no es que logra derribarlo hasta después de catorce o incluso más yardas así que jugada grande aquí por parte del número nueve de los burros blancos del coreback y en este momento los oficiers piden una pausa para indicarnos que el tiempo restante es de solamente dos minutos dos minutos restan para ir al descanso nueva primera oportunidad ajustando contra los receptores por el lado derecho va la optativa de ese lado a tiempo el pitch cabeza fría por parte de coreback Jafet se quita uno se quita también al segundo y finalmente lo derriban quedándose con la tacleada me parece este número veinte Jorge Caled Valderas y hay foul personal sujetando de la máscara por parte de los vaqueros de la prepa cinco así que en automático después de quince de castigo vendrá primera oportunidad por parte del equipo Politécnico actitud antideportiva le vamos a sumar a lo que marcan los oficiales así que primero un gran avance cortecía Jafet Domínguez en segunda instancia un foul personal sujetando de la máscara después una actitud antideportiva y esto ya convierte en una situación crítica en este escenario para los vaqueros de la prepa cinco y aquí se toma su tiempo el coreback para volver a arrancar con el conteo acompañado por Domínguez en el backfield ajusta nuevamente con trips por la derecha va por tierra de viva y tiene el espacio Domínguez se va a quedar con el touchdown o vamos a ver si los oficiales ya lo marcan como efectivo así que con esto el equipo de Urros por primera vez se va a poner arriba en el marcador por dos para intentar compensar por el centro dejan problemas aquí a Jafet Jafet recupera sale a improvisar y Mena le impide el paso también voló un pañuelo así que antes de continuar vamos a ver que dice la planilla es un falso arranque ofensivo así que se van a quedar sin la posibilidad de sumar esos dos puntos más y el marcador entonces va a permanecer 12 a 7 marcador todavía apretado cuando estará saliendo el equipo politécnico a dar el kickoff nos vamos con la patada de kickoff aquí por parte de los burros blancos apareciendo otra vez Gómez para mandar al fondo el balón la patada se carga por el lado derecho y desde la 12 viene Carlos con la devolución intenta atacar el corazón y sale avante vamos allá de la 40 hay un respuesta inmediata por parte de la tirada es touchdown pero hay un pañuelo y es un posible bloqueo por la espalda lo que un servidor pensaría así que tenemos que esperar a ver que margen en los oficiales antes de continuar con el encuentro pero parece que el touchdown es efectivo falsa alarma no hubo pañuelos es touchdown así que ya se puso otra vez arriba dando respuesta inmediata y con el regreso de kickoff Carlos espectacular encontrando el espacio 40 30 20 10 y touchdown por parte de Vaqueros marcador 13 a 12 ganándolos de verde y amarillo que vienen ahora con el intento de punto extra hijo que manera que manera de explotar agarra el hueco y después fueron 70 yardas de libertad del punto extra viene y es bueno así que los Vaqueros 14 a 12 lo estábamos hablando que cuánto tiempo quedaría que si los Vaqueros va a tener una última oportunidad pues bueno los equipos especiales y Carlos se manifiestan con este regreso de touchdown de cerca de 90 yardas y vuelven a la ventaja los equipos el equipo de Vaqueros prepa 5 en este trepidante cierre de la primera mitad de lo que esperábamos en este partido viene aquí el Pelos con la patada desde la 5 el señor Domínguez intentando también atacar por el centro se mete entre los jerseys verdes rompe una pero ya lo hace perder el Pelos el mismo pateador totalmente la vertical al final aunque vaya regreso y otra vez que trabajo cuesta derribar al señor Jafet Domínguez que se lleve ese regreso hasta la yarda 34 pues desde aquí no veíamos que daba para tanto pero así fue y desde ahí nos vamos con una nueva serie ofensiva quedando seguramente poco tiempo en el reloj de juego yo le calcularía 1.10 más o menos tal vez un poquito más 1.30 porque no hemos tenido realmente muchas jugadas después de la pausa del aviso de los dos minutos entonces yo creo que todavía los burros blancos deberán estar pensando en una serie de jugadas sin reunión para poder meterse a las diagonales primera oportunidad entonces para Julián Peláez y los burros blancos van a pasar buscando rolar y el pase simplemente se deshace de incompleto buscaba las manos de su receptor Emilio Ayala el hombre de la anotación de una de las anotaciones de los burros blancos y bueno ahí va custodiado por Jorge Caled Valderas va a ser segunda y 10 por avanzar esta jugada anterior casi no consumió tiempo entonces es segunda oportunidad y 10 Peláez play action buscando el lado derecho el pase es completo el autor del touchdown es Emilio tiene el primero y 10 se sale del terreno de juego llegando a la yarda 45 primera oportunidad Julián Peláez otra vez el play action ya va a ser presionado rompe intentando rescatar un poco de yardaje positivo por lo menos no es un sac son dos yardas para los burros y va a caer inmediatamente el tiempo fuera apareciendo en la tacleada Héctor Sánchez acompañado por Eduardo de Jesús de Ahoyos ambos linebackers viene segunda oportunidad de aproximadamente siete no alcancé a ver no alcancé a ver según yo si pidieron tiempo fuera ya no tienen tiempo fuera los burros blancos entonces en este momento el reloj está detenido pero ya no tienen tiempo fuera Peláez segunda oportunidad de ocho han de quedar unos cuarenta segundos en esta primera mitad van a la pichada con Yafet Domínguez quien más empieza a explotar Yafet y llegando hasta la yarda 35 del otro lado se van a tener que apresurar los burros blancos para sacar jugadas sin reunión y bueno ahí la tacleada en el área de los Eftis apareciendo el Charal y Héctor al final para la tacleada ya es nueva primera oportunidad ya da 35 y se acabó Beto pero no puede acabar en castigo porque también voló un pañuelo en el sideline de este lado así que pues vamos a ver si se rechaza o se levanta el pañuelo como en este caso pues entonces nos vamos al descanso y precisamente con esto termina queridos amigos el segundo cuarto del encuentro vaya juego que están dando los dos equipos 14 a 12 gana el equipo local los vaqueros de la prepa 5 y nos espera una segunda mitad de alto octanaje así que no se despeguen nosotros en primera instancia vamos a una pausa comercial y ahí después a tomarnos unos minutos en breve regresamos y ya estamos de vuelta para dar arranque a este segundo medio donde será el pelos José Ángel Rodríguez quien estará haciendo los honores para dar este primer kickoff que va a abrir el tercer cuarto y la patada se carga por el centro desde la ciudad nada es la toma acá viene con la devolución número 12 corta por el lado izquierdo y llega hasta la yarda 23 me parece cuando al final de la acción vuela un pañuelo y era Ángel Guillermo Acevedo el encargado de la devolución por parte de Burros Blancos en cuanto al castigo después del cambio de posesión hay un bloqueo por la espalda por parte de Burros bueno algo desafortunado y también es desafortunado que sea bastante común en este tipo de jugadas ese castigo primera oportunidad para abrir esta mitad Domínguez quien más con el acarreo consigue 10 yardas 11 y mueve las cadenas inmediatamente si no Domínguez está demostrando que es un jugadorazo de esta ofensiva de los Burros Blancos se la queda el propio Peláez y es tacleado detrás de la línea de scrimmage excelente lectura por parte de la defensiva frontal de los Vaqueros para hacer perder a los Burros 5 yardas Ricardo Borja Sánchez número 56 con la jugada grande para los Vaqueros de la prepa 5 que van a colocar a los Burros con una segunda y me parece que incluso más de 15 yardas saludos a Carlos a todos los que se conectan a esta transmisión segunda oportunidad y largo para Peláez y compañía del Politécnico que están cayendo por dos pero han tenido buen desarrollo ofensivo en lo que va de este partido recibiendo las indicaciones ahora recibiendo el centro se la queda el propio Peláez oh cuidado que buen engaño por parte del coreback número 9 llegando hasta la yarda 28 recuperándolo de castigo y un poquito más y ahí si fue una ganancia más bien de unas 10 yardas por parte de Jafet Domínguez pero hubo un castigo el primero y 10 está en la yarda 35 para Burros con quien más si no es con el número 18 ahora sí oh cuidado rompe esa primera y vean nada más como mueve las piernas se va a quedar muy cerca no sé si a una yarda Jafet Domínguez de poder mover las cadenas y creo que sí va a ser cuarto down bueno y a pesar van a medir los oficiales ya pidieron las cadenas para ver si es primero y 10 o cuarta oportunidad de los Burros Blancos pues desde aquí el balón parece reposar sobre la marca y los oficiales ya lo confirman se pone en movimiento la cadena y nos vamos con otras 4 para Burros Blancos y tienen primera oportunidad en la yarda 34 entonces Julián Peláez la optativa con Jafet quien más el número 18 rompe la primera rompe la segunda de la tercera ya no se escapa ah pero sigue moviendo las piernas y consigue 7 yardas parecía una jugada de corto yardaje pero terminó siendo muy buena 7 yardas segunda oportunidad y corto cruzando la yarda 40 en la yarda 43 iniciando este tercer cuarto Peláez ahora si ya la están esperando ya la tienen muy escauteada los vaqueros de la prepa 5 solo llega a la línea original de scrimmage Peláez el coreback Diego Mendieta y compañía precipitándose bien para la tacleada tercera y las mismas yardas importante la jugada importante para los burros blancos porque es tercera oportunidad y tres el primero y ese está en la yarda 44 Jafet se empieza a escapar cuidado porque tiene mucho espacio y doblando del lado derecho Jafet Domínguez parece que ya se va a ir a la 20 a la 10 touchdown que clase de velocidad de Jafet Domínguez se escapa 56 yardas y los burros blancos nuevamente dan la voltereta se van arriba 18 a 14 y bueno antes de que salga la jugada está quemando tiempo fuera el equipo politécnico así que a recibir indicaciones ahí al sideline nos vamos entonces con este intento importante buscando dos puntos burros Beto si la formación heavy nuevamente el centro es directo con Jafet Domínguez va del lado derecho un cutback para ver si con velocidad se lleva a los defensivos rompe la primera touchdown así que dos puntos que logra conseguir burros blancos 20 a 14 ya se suben en este tercer cuarto pues ahí lo veíamos escapando y aparece aquí nuevamente número dos Sobez Gómez para dar la patada listas las indicaciones anímicamente vemos mejor a los burros blancos y la patada rasa uy el bote complicado Villagómez se abalanza por el balón pero van a quedar encajonados en la yarda 10 y bueno creo que le salió muy bien esta patada al equipo de burros blancos así que desde ahí nos vamos con la ofensiva de los vaqueros primera oportunidad y 10 yardas partiendo desde la 20 hay cambios en los controles aparece Jaubitl Mondragón colocado de mano ahí con el cachetes viene el snap y después del engaño rola por el lado derecho suelta el pase conectando con Ingmar uy fuerte lo proyecta hacia afuera con el contacto Daniel Antonio Roldán pero son 9 yardas importantes las que acaba de dejar el receptor número 18 de los vaqueros vamos a ver una segunda y uno segunda oportunidad Trips por la derecha para la formación de Mondragón manda en movimiento a Kike y viene la entrega Villa Gómez es arrollado ahí por este enorme frontal número 92 de los burros blancos de Fabián Camacho en la tacleada ya los deja con una tercera y bueno la distancia va a ser la misma aquí que como Wink por el lado izquierdo con todo largo ahí por parte de Mondragón que manda en movimiento a Ingmar Villa Gómez con el engaño de atracción Ingmar atacando por el centro a la defensa arrastra este número 73 enorme Oscar Daniel Alcántara bueno el esfuerzo por parte del coreback importante jugada que deja ya con primera nuevamente pero todavía le queda camino por recorrer a vaqueros porque están llegando a la 27 apenas de su propio campo apareciendo en esta ocasión entre la línea por el lado izquierdo número 67 Eduardo Vicencio hacia atrás Mondragón buscando el aire con la pantalla ¡ay! ¡qué manera! le zafaron el casco ahí al centro de vaqueros pero ¿de qué forma? y parece que no estarán marcando nada vamos a ver una segunda oportunidad aparentemente y las mismas 10 por avanzar y bueno obviamente tiene que abandonar el centro de vaqueros la formación al menos por un momento y nos vamos de vuelta con una segunda oportunidad hay cambio en el centro Mondragón con el pase hacia la banda derecha Ingmar haciéndolo efectivo para 5 yardas de ganancia no se hizo esperar el contacto defensivo por parte del número 22 otra vez haciendo buen trabajo Daniel Antonio Roldán para el equipo politécnico y va a ser tercera fueron más de 5 serán a continuación 3 por avanzar de la prepa 5 tercera oportunidad hombre en movimiento aquí que se coloca como receptor por el lado izquierdo Mondragón busca la trayectoria larga pero va demasiado arriba este pase donde iba buscando otra vez a Ingmar viene cuarta oportunidad y con esto ya escuchamos aquí en el sideline la decisión de despejar por parte de el coach Borrego y comitivo así que se hacen los cambios correspondientes para que venga Arriola a despejar y viene aquí Arriola con la patada hoy alcanzó a acomodarse al final el balón de todos modos queda libre pero estaba bien acompañado ahí para esperar el bloqueo de Joshua Zahid Mesa número 11 quien termina rescatando la posesión del balón bueno fue muy afortunado ahí que estuviera atento a lo que pasaba con el balón este jugador de burros así que nos vamos desde ahí desde la 24 con primero y es el politécnico al ataque y además la defensiva entonces frenó a los vaqueros forzando un despeje Julián Peláez coreback se la que el propio número 9 quiere lanzar no simplemente se come el balón y regresa apenas a la línea original de scrimmage segunda oportunidad pichada a Jafet Domínguez ven nada más el espacio y la velocidad y que esto lo va a explotar Domínguez ya cruza a las 50 la 40 del otro lado y parece que ya se fue otra vez Jafet hasta la 10 hasta las 5 touchdown nuevamente la explosividad de Jafet Domínguez número 18 y ahora se escapa más de 70 yardas los burros blancos extienden la ventaja aquí en Ciudad Universitaria y otra vez van a ir por 12 otra vez justamente lo que quieren hacer es recuperar todos los puntos extras que han fallado quien más si no es Domínguez necesita 3 yardas las tiene si las tiene así que 28 a 14 28 a 14 ya lo están ganando los burros blancos sobre los vaqueros de la prepa 5 explota el Wellington una ventaja de 2 touchdowns nos vamos con la patada de Kikos por parte de burros una vez más Obed Gómez para hacer los honores y otra patada raza hoy intenta cubrirla ya la recupera su compañero es Carlos quien está sacando la casta llevando el balón hasta la yarda 42 se le ve todavía la sed al equipo de vaqueros de mantenerse en el juego vimos un regreso también espectacular hace rato por parte precisamente de este número 8 y bueno nos vamos a una posición nada mala a la yarda 40 con primera oportunidad para el equipo de la prepa 5 y para comandar la serie aparece nuevamente Jaume con el paso rápido hacia la banda que es completo uy le pegan fuerte vamos a ver ese máximo avance porque me parece que durante el proceso de la tacleada avientan hacia adelante el señor Isaac Córdoba y Sid les están dando alrededor de 8 yardas va a ser segunda y corta por avanzar intentando recuperar el ritmo ofensivo bien aquí el intento de acerro con Villa Gómez Villa Gómez se encuentra explota el espacio Villa Gómez hasta la 33 aproximadamente gran trabajo y lectura aquí por parte del corredor número 23 de los vaqueros y ya se están adentrando en territorio rival yarda 35 Mondragón se pega a su centro y viene la resbalada que conduce nuevamente Villa Gómez Villa Gómez libre el primer contacto pero ahí aparece el tacleo pandilla cortesía entre otros el número 94 Yael Carrasco también aparecía si no me equivoco el número 30 José María Millán y van a colocar a vaqueros con una segunda y unas 12 yardas segunda y aproximadamente 12 Ingmar en movimiento entrega para Reola ahí viene y viene el pase no castigan a Reola número 53 haciendo la grande para la defensiva Jesús Adrián Meléndez y compañía vuela un pañuelo y me parece se puede ver a que se estaban calentando un poco los ánimos ahí en el forcejeo ahí está justamente entonces si fue una actitud antideportiva en contra de los burros blancos y en qué momento porque iba a ser tercera oportunidad y 21 para los vaqueros pero esta desconcentración del politécnico les da el primero y 10 automático a los vaqueros los mete nuevamente a la yarda 31 aprovechar es lo que tiene que hacer el equipo de la prepa 5 escenario parecido al que veíamos en la primera mitad pero para el otro equipo y hacia atrás Mondragón Mondragón Bus que encuentra espacio y lo detienen con unas 3 yardas de ganancia pero puede haber jugada gratis aquí para el equipo de prepa 5 me parece que hubo una invasión ya lo confirma así el oficial así que 5 yardas y van a repetir down será primera y 5 entonces se empieza a poner al parecer nervioso el equipo politécnico gemelos por la derecha para la formación de Mondragón Wink por la zona contraria hacia atrás va a buscar profundo pero no lo permite José María Millán en esa penetración que estará dejando números rojos para el equipo de los vaqueros segunda oportunidad de aproximadamente 11 yardas empieza a rolar Mondragón por el lado derecho suelta el balazo uy estuvo muy cerca pero que gran trabajo realiza ahí en el cover Daniel Antonio Roldán otra vez sobre Ingmar se está convirtiendo en la pesadilla del número 18 iba a venir una tercera oportunidad entonces con las mismas yardas convocados de vuelta y bueno no fue todavía el cambio de cuarto sino un tiempo fuera desde formación empty como bien lo comentaba Beto situación obvia de pase para el equipo de la prepa 5 alcanza Jaomit a jalar el gatillo pero por poco que hay este en manos defensivas Arriola pues reaccionaba en esa zona para evitar el posible regreso de la posible intervención pero pues en la zona voló un pañuelo y vamos a ver qué marcan y creo que va a ser en contra de los burros blancos no lo sé porque bueno para mí que el pañuelo voló justo cuando Arriola empujaba al número 23 así que sí se lo terminan marcando Arriola una interferencia pero ofensiva y bueno esto pasa a complicar de un montón en el escenario vaqueros porque pues se aplica ahí el castigo de 15 yardas y de pasar de tener una tercera y 10 vamos a tener una tercera y 25 tercera y 25 después del castigo nuevamente desde formación empty se proyecta hacia atrás y Mondragón ataca por cuenta propia pero a dónde le dice la defensiva de los burros blancos ahí cerrando vivía en el espacio Alexander Dalí Guerra número 8 y compañía este número 8 es quien llegaba al primer contacto no hubo nada en absoluto así que vendrá cuarta oportunidad y con esta cuarta también la entrega de balón por parte de los verdes entrar al cuarto cuarto todavía estamos en el tercero pero con una ventaja de dos posesiones Arreola con el despeje elevado como debe ser en la zona yo creo para buscar que el bote que el bote pueda encajonar en este caso pues no el bote no fue para nada favorable llega ahí el toque ilegal en manos de Baeza número 66 que estará colocando en la 30 al equipo de los burros blancos cuando con esto queridos amigos Beto ahora sí ahora sí se termina el cuarto 28 a 14 en favor del equipo politécnico que además estará arrancando el último periodo con una nueva serie ofensiva y mira regresamos aquí al inicio del cuarto cuarto los burros blancos lo están ganando 28 a 14 y los vaqueros acaban de entregar el balón por vía de un despeje acarreo de cuatro llaras para abrir esta serie del politécnico peláez peláez en los controles para los burros blancos aquí la necesidad de correr el balón la necesidad de parar para los vaqueros va peláez tacleado detrás de la línea de scrimmage ahora sí no hubo ganancia para el coreback interviniendo bien la zona el bebote Daniel González no permite avance al contrario hace retroceder una yarda a los burros que van a salir con una tercera y ocho tercera oportunidad y ocho importante para la defensiva parar peláez se la va a quedar se la picha baja el hombro el corredor y ahí por la forma del tacleo parece que se va a quedar dos yardas atrás pero entonces vaqueros forzando el tres y fuera sí van a ir por ella aquí la defensiva tiene que crecerse porque le podría dejar gran posición de campo a su equipo iban por la provocación pero el tacle derecho de burros blancos no se enteró así que van a ser cinco yardas para atrás para burros sí yo creo que el escenario se convierte en definitiva en escenario de despeje ahora sí sí van a ir por el despeje entonces después de que las cinco yardas los echaran para atrás Quiroz es el número treinta y tres si no equivoco así es Manuel Quiroz quien recibe el snap la patada está en el aire es una patada corta y eso le favorece a los vaqueros van a estar cerca de la yarda exactamente en la yarda cuarenta de propio terreno para iniciar entonces su primera serie del cuarto cuarto urgente de puntos Kenneth sí así es nos vamos a la cuarenta y el bote pues le ayudó unas cuatro yardas a burros no mucho así que creo que la posición de campo en este momento puede ser bien aprovechada no está doble gemelo aquí por parte de la ofensiva de los vaqueros Mondragón Mondragón tiene tiempo se está quedando sin él y lo castigan atrás de la línea la línea parecía estar le comprando bastante tiempo pero al final se rompen esos bloqueos aprovechando bien Leonardo Baruch Villarello para dejar más de cinco yardas perdidas al equipo de la prepa cinco que va a tener unas difícil segunda y diecisiete o dieciocho yardas y vuelve a los controles Herrera Herrera entrega con Quique Quique se deja ir con todo lo que tiene aprovechando tratando de aprovechar ese recurso que es su peso pero pues se termina imponiendo otra vez la defensa de burros y no permite ni una yarda de ganancia va a venir una tercera y las mismas yardas por avanzar situación complicada en esta tercera y diecisiete aquí que se mantiene acompañando Herrera en el backfield de Herrera hacia atrás Herrera la zona interna Herrera no alcanza la conexión con Ingmar queda muy retrasado el envío y bueno otra vez cuarta tres y afuera otra vez vaqueros Beto y bueno precisamente hablando de Arreola Arreola con el despeje estuvo cerca de ser bloqueado por el número uno de burros el balón es tomado de aire se zafa del contacto con Mena uno más hoy le llegan a Sánchez y bueno pues vuelan pañuelos por todas partes y se me hace que es debido precisamente ese contacto sobre el número seis ya recibiendo atención mientras los oficiales marcan ya ese targeting ese golpe o ese contacto ilegal y es que sí le llegaron totalmente de lado ciego ahí lo vemos en la repetición bueno pues ya de pie y afortunadamente por pie propio abandona Sánchez el emparrillado esperemos pronto pueda estar de vuelta y mientras tanto nos vamos con otra ofensiva Beto de los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional inclusive ya hay cambio de coreba que entra el número doce para estos controles de burros Ángel Guillermo Acevedo pues vamos a ver si Acevedo tiene la misma agilidad para correr no aquí le dan la bola a Quiroz pues ahí la agilidad que se puso en juego fue la de Bebote ¿no? que comentábamos muy versátil a pesar del tamaño y del tonelaje porque es un hombre pesado segunda oportunidad y ocho Acevedo y los controles se la queda el propio número doce consigue unas cuatro yaras para poner tercera oportunidad y cuatro Oscar Orlando Conde el hombre que llegaba a taclar y va a ser tercera oportunidad con aproximadamente una seis y todo el reloj cayendo Kenneth amigos burros blancos no tiene ninguna urgencia por sacar la jugada el primer 10 es en la yarda 37 la optativa la optativa con Quiroz velocidad y dobla la esquina consigue el primero y 10 el equipo de burros blancos así que le van a seguir bajando a este reloj del cuarto cuarto aquí lo importante para los vaqueros es detener para que deje de correr el reloj van por tierra los burros blancos y consiguen dos pero pues sí también la estrategia es clara por parte del politécnico todo va a ir por tierra en este momento Joshua segunda oportunidad y 7 Acevedo es la optativa rompe la primera tacleada pero de la segunda ya no se va a escapar termina perdiendo creo que tres yardas entonces aquí sí levanta la mano la defensiva de los vaqueros apareciendo Axel Roberto Sierra número 14 en la tacleada los echan para atrás y vamos a tener una tercera y 9 el primero y 10 está en la yarda 46 tercera oportunidad Acevedo se la queda el propio Corobac número 12 cuidado no va a llegar no va a llegar se mantiene dentro del campo pero le van a faltar seis yardas entonces ahora sí la defensiva de vaqueros nuevamente forza el despeje Edgar Fernando Baeza el encargado del atacleado insisto regresando me parece en este juego por primera vez después de una lesión y bueno eso siempre va a ser buena noticia y nos vamos con una cuarta una cuarta donde tiene otra vez escenario de despeje el equipo politécnico y aquí viene la patada por parte de Quirós no habrá regreso el balón me parece impacto afuera desde desde el primer bote así que nos vamos a quedar en la yarda 27 desde donde va a salir el equipo verde y amarillo con el ataque es Herrera quien va a tomar de vuelta los controles Emilio Ariely colocado de mano pero pues alguna duda tenía el equipo verde que terminan por consumir un tiempo fuera y me parece que les faltaba un jugador se venía incorporando al final Ulises número 2 y pues terminan quemando ese tiempo fuera aunque va a ser al parecer corto bueno pues ya de vuelta después de ese tiempo que consume el equipo de la prepa 5 engaño con aquí que le llegan y el sac se lo va a quedar esta vez el número 55 Harold Daniel Soto para coloquear con unas que serán unas 8 yardas negativas a los vaqueros y van a tener que salir a jugar una complicada segunda y largo segunda oportunidad largo gemelos por la derecha va por tierra Ulises uy busca con un par de cortes zafarse pero le leyó muy bien el defensivo número 5 por parte de Burros en la tacleada Emanuel Rivas Morales impide que el avance sea significativo si es que hubo algo así que viene la siguiente oportunidad con las mismas yardas tercera oportunidad y largo cargando la formación del lado izquierdo Ingmar con el motion y el engaño sale con Ulises se queda Herrera con el balón pero aparece ahí Ángel Guillermo Acevedo a quien también hemos visto en las últimas series como Coreback de los Burros Blancos para en esta ocasión protagonizar una buena jugada defensiva dejando con cuarta y todavía más de 15 yardas al equipo de vaqueros cuando los oficiales nos están dando la indicación de que el tiempo restante es de solamente dos minutos dos minutos lo que resta para como dices Beto una inminente victoria porque ya el escenario ahora si es muy complicado el tiempo le está jugando totalmente en contra vaqueros y bueno aparece otra vez a Riola para despejar el centro bajo le bota bien y de inmediato le pega al balón con apenas un poco de tiempo el bote favorece pero poco al equipo de vaqueros ya que el balón bota hacia afuera de inmediato y se van a quedar en la yarda 44 los burros a la ofensiva primera oportunidad ya menos de dos minutos entonces entra un tercer coreback de estos burros blancos pero van por tierra simplemente para acabar este reloj cuidado porque este corredor quiere una ganancia grande llegando con el jersey número 36 hasta la yarda 36 entonces burros blancos no quita el pie del acelerador segunda oportunidad bien el coreback también quiere tener una ganancia de largo y ardaje son ocho las que consigue aquí el número 15 de estos burros Leonardo Mijael Moreno número 15 en el acarreo en la tacleada del charal Alonso Emanuel Gómez por parte de los vaqueros de la prepa cinco tenemos segunda y tres por avanzar rápidamente sacándole entonces todo el jugo a este reloj insisto para darle la mayor cantidad de snaps posibles a la profundidad del roster van por tierra y ahí si ya reacciona entonces muy bien la tacleada número 53 de vaqueros Joel Arturo Hernández quien realiza la captura antes de que haga daño este poderoso corredor y pesado número 36 entonces vendrá una tercera oportunidad con dos yardas y van a visitar entonces a los Bulldogs de la Magdalena Menchuca en la Balbuana justamente mientras que los vaqueros de la prepa cinco van a estar visitando a sus hermanos de la Escuela Nacional Preparatoria prepa uno contra prepa cinco los broncos contra los vaqueros esto en la tanda de semifinales de la conferencia metropolitana pues interesantes encuentros que también tenemos en puerta ya hablando en cuanto a playoffs gran juego el que presenciamos el día de hoy y bueno pues hubo áreas de oportunidad que nos extrañaron un poco que no se explotaran un poco más y al final el equipo de burros pues se levanta con una victoria de 28 a 14 sobre los vaqueros de la prepa cinco independientemente del resultado creo que nos dejaron un gran encuentro los dos equipos el día de hoy y bueno desde el campo seis aquí en Ciudad Universitaria amigos muchas gracias por el favor de su compañía esperemos hayan disfrutado esta transmisión los dejamos con las porras y nos vemos la próxima se despide de ustedes Kevin Cox y Beto García a nombre de Receptor y a nombre también por supuesto a toda la gente que nos ve desde Receptor y Cox Sports en Facebook y en Youtube siempre el saludo fraterno y no sé si podemos meter una última despedida de nuestro anunciante aquí en Receptor Insule Uniformes ¡Equipo, Equipo, Equipo, Equipo! ¡Equipo, Equipo, Equipo, Equipo! ¡Equipo, Equipo, 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 Equipo! ¡Roya! ¡Roya! ¡Es su charla ¡Roya! ¡Roya! ¡Rajuado! ¡Al 답 stoppa, ¡Ruins territorio para Uruguay! ¡R motto! ¡No podemos ¡No podemos ¡Gracias!